¿Qué es esto? ¡Tacatá! 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 ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! ¡El todo mundo va quitando! ¡Tacatá! ¡Suban por el número de Tacatá! ¡Mueven el culito! ¡Tacatá! 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 ¡Mueven esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacatá! ¡Ahora digo! ¡Atacat bro! ¡Atacat Dios mío también! ¡F choix son de nueva! ¡Tacatá! ¡Vamos! ¡Tacatá! ¡Dale mamarrita! ¡Tacatá! ¡Dale mamarrita! ¡Tacatá! ¡Dale mamarrita! ¡打 reconocen los Tacatá! ¡Tacatá! ¡Mi hijo lo diceみ Tacatá! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacatá! La gente bailando en TACACACA Los ojos gritando, TACACACA Suba el volumen de TACACACA Mámele un bolito, TACACACA También el peñito, TACACACA Que me lo aprieta, TACACACACA Feliz y cariño de música buena Cago como bajo para toda la arena Dale, tómate un vaso de agua con carlera Y ver a muchachito, te pasa la pena No juegues conmigo que yo soy carlera Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy el carlera Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y a todo el mundo sabe que lo cambia de la mala TACACACACA Dale mamacita con tu TACACACACA Dale mamacita, TACACACACA Dale mamacita con tu TACACACACA Dale mamacita con tu TACACACA Dale mamacita, TACACACACA Dale mamacita junto TACACACACA Dale mamacita, TACACACACA Tra trait a lauda, TACACACACA TACACACACA Tal y hasta bailando TACACACA No me mainly fijamos no TACACACA Son de un bolito, ¿vale? TACACACACACA Movistos, TACACACACACA También el pechito, TACACACACA Tu hacia estilo TACACACACACA ¡Hacerte esta canta que te gusta a ti, mami! ¡Tac-ta! ¡Tac-ta! ¡Tac-ta pronto!